En julio del 2004, en Carson, Marco Antonio Barrera que venía de ser noqueado por Manny Pacquiao, se medía a Pauli Ayala, que enfrentaba a su tercer rival mexicano consecutivo, pues en los 18 meses previos había caído por puntos ante Eric Morales y superado por decisión a Edel Ruiz. A pesar de llegar con 61 peleas, de las cuales 57 habían sido victorias, Barrera llegaba en mejor momento, físico y boxístico, pues en ese entonces tenía 30 años de edad, mientras que Pauli, con 35 victorias en 37 peleas, se presentaba con 34 años. Y esa diferencia de 4 años se notó en el cuadrilátero. Barrera era más rápido y preciso, con un ritmo de pelea más agresivo y sostenido, quien proponía la pelea y ejecutaba una estrategia de mayor volumen y variedad. Ayala solo tenía en mente dos planes de pelea, aprovechar su guardia zurda para contragolpear, cuando Barrera acortara la distancia y propusiera el intercambio de golpes, o cazar al mexicano en busca de conectarle un golpe de poder que fuera decisivo. Contragolpeando, Ayala lucía vulnerable y hasta lento. Cuando lograba ser certero, Barrera le aguantaba sus mejores golpes, y en su plan de cazador le faltó contundencia y consistencia. Marco le ganó en cuanto a iniciativa, claridad y efectividad. El castigo variado de Barrera, arriba y abajo, con ambas manos, fue imponiéndose round tras round, y conforme la pelea fue avanzando, el dominio de Marco era cada vez más notable. Ya muy disminuido físicamente, forzado a entrar al intercambio de golpes por las circunstancias y la dinámica propia de la pelea, en el octavo round, Barrera conectó una poderosa combinación, sobresaliendo un gancho de izquierda al cuerpo, y un óper de derecha al rostro, que mandó a la lona a Pauli Ayala. Y a los segundos, otra combinación, ahora con dos zurdas, una arriba y una abajo, volvieron a derribar al tejano, quien hacía visibles gestos de dolor. Y en el minuto final del décimo round, otra magistral seguidilla de golpes de poder de Barrera, lastimaron a Ayala, quien se fue a la lona, y ahora sí, de inmediato y sin conteo, el referee detuvo la pelea. Este fue el primer knockout sufrido por Ayala en su carrera de 12 años, y sería el último, pues tras esta pelea, anunció su retiro y lo cumplió. Le dijo adiós al boxeo con 35 peleas ganadas, 3 perdidas, solo ante Barrera por knockout, y tras haber sido campeón mundial gallo, y distinguido como el boxeador del año en 1999. Para ti, ¿cuál fue la mejor victoria en la carrera de Marco Antonio Barrera? Mi nombre es Diego Soto, y nos vemos en el próximo clip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!